Esto es selectividad, matemáticas 2, 2013, reservador, ejercicio 1, 5. Dice, un rectángulo está inscrito en un semicírculo de raíz de 5 centímetros de radio. O sea que tenemos un semicírculo de raíz de 5. ¿2013? Esto está aquí dentro. Y el radio vale raíz de 5. De forma que uno de sus lados está contenido en el diámetro del semicírculo. Y el lado opuesto tiene sus vértices de relación. ¿Entendés? Semicircunferencia. Calcula las dimensiones del rectángulo sabiendo que es el de mayor perímetro posible. Mayor perímetro. Vamos a pensar un poco a ver. A qué le llamamos E, a qué le llamamos I. Aquí la dimensión del rectángulo. Vamos a ver. Criatura del diseño. Yo lo primero que veo, claramente, es que yo puedo dividir esto en dos partes. Y quedarme con una de las dos. ¿Vale? Por supuesto, sabéis lo que os va a dar. Os va a dar cuadrados, os va a dar los cuadrados de un lado igual. Eso ya se ve. Tiene que ser así. Es óptimo. Se parece semejanza de diámetro. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Vamos a ver. Si esto mide E. Y esto mide I. Yo sé que esto, no, aquí semejanza, no. Entonces, yo no hago un tome de talos. Yo sé que esto mide raíz de 5, ¿no? Bueno, me dice que el radio es raíz de 5. Entonces, yo ya sé que raíz de 5 al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Fácil, fácil. O sea, 5 igual a X al cuadrado. 5 igual a X al cuadrado. Esa es para relacionar X al Y. Y ahora, la función que tengo que optimizar es el perímetro. El perímetro es 2X más 2X. Pues me facilito, ¿no? Despejo la X al Y por despejo la X al Y. La Y. Con la onda más por A. X al cuadrado sería 5 menos 1 al cuadrado. Y X sería la raíz de 5 menos Y al cuadrado. Sustituyo aquí. Quedaría 2 raíz de 5 menos Y al cuadrado. Más 2. Y eso lo tengo que derivar. La derivada sería. 2 por la derivada de esto, que es 2 raíz de 5 menos Y al cuadrado. No me estoy adelantando. Y arriba tendré que poner menos 2Y más 2. El 2 con este 2 es simplifica y me quedo. Que la derivada es. Menos 2Y partido. Raíz de 5 menos 1 al cuadrado. Más 2Y. Y esto tiene que ser 0. Pero el 2 no deriva. ¿Cómo? El 2Y. El 2 no 2Y. Verdad. No es mismo. Y abajo. Y abajo. Vale. ¿Pone arriba menos 2Y más 2? No. Arriba no puedes poner menos 2Y más 2. El 2 está separado. Yo para esta ecuación. Tengo un true. ¿Igual lo vamos a hacer? No. A ver. Pasa del menos 2 para el otro lado. Que hay gente que cree el mismo como un múltiplo. Que al final tenía lo mismo. Pasa el menos 2 aquí. ¿Vale? Y esto también lo pasa multiplicando. Oh. Que fácil. Queda menos 2Y igual a menos 2. Raíz de 5 menos 1 al cuadrado. Menos 2. Se simplifica con menos 2. Y queda. Y igual a raíz de 5 menos 1 al cuadrado. Para resolver esto. Tengo que grabar 2 menos 1 al cuadrado. Me queda. Y cuadrado. Igual a 5 menos 1 al cuadrado. Me queda. 2Y cuadrado. Igual a 5. Y cuadrado. Igual a 5 medios. Igual a más 5 medios. Y menos 5 medios. Yo como soy un... No cumplí. Yo voy a ver si realmente es un máximo. El 5 medios. Yo no lo sé. Así lo voy a hacer un punto aquí. El 0. Lo sustituyo en la derivada. Y el 0 es la derivada. La Y. ¿No la has hecho al cuadrado? ¿Cómo al cuadrado? ¿No has hecho la raíz de 5 entre 2? Hostia. Raíz de 5 partido de raíz de 2. ¿Es 1 con 1 con 1? Me da igual. Sustituyo el 0. Y me da. Me da 2. Y 2 es positivo. Así que va a ser creciente. Y aquí cojo por ejemplo el 3. El 3 no lo puedo coger. Raíz de 5 partido de raíz de 2 con 3. Y aquí cojo por ejemplo el 1 con 5 entre 2. Entonces voy a coger el 2. Y lo voy a sustituir aquí. Sustituyo el 2 me da menos 4 partido 1. Más 2 menos 2 que es negativo. Así que aquí es creciente. Y es verdad que es un más. Y ya está hecho. Y vale. Raíz de 5 partido de raíz de 2. Y x vale. Sería. Raíz de 5 menos esto al cuadrado. Sería 5 menos. 5, 10. Pues también da raíz de 5 menos. Como os he dicho. Es un cuadrado. Es la forma óptima. La que ocupa el mayor área posible. Es un cuadrado. Lo que ha sido. Es muy interesante. Sí. Gracias.